Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del pique Quiere conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, que las mujeres tienen poder Cuidado, avisa el peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierda Dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajar que pesa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llama peligro Para ese modelo le sobró el piquete Si fuere stripper le llovieran los billetes Antes que la nota se me trepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, plan B, en que se la perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, menos arriba, porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Está dura, dura, dura ¡Fuimos! Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando bailas quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia, es marato Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby, girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste a nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, díme, no dímelo con la que esté Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Fuimos! Tú tienes el sex Otra como tu mami no hay Pégate, dale, Fum, bye, bye Ok, si tienes el sex Ven, te enséñame to' lo que hay Pégate y dame, Fum, bye, bye Tú tienes el sex Otra como tu mami no hay Pégate, dale, Fum, bye, bye Ok, si tienes el sex Vente enséñame to' lo que hay Pégate y dame, Fum, bye, bye Retumbando la bocina